bueno amigos cómo están quiero hacerles una pequeña pregunta a ustedes ustedes me van a decir y van a vamos a compartir este pensamiento la pregunta es que es más fácil iniciar un proyecto o finalizar el proyecto qué piensan ustedes deben los comentarios díganme aquí que lo más difícil para mí ha sido comenzar o finalizar el proyecto y aquí es donde quiero entonces entrar a jugar a decir algo la gran mayoría de las personas pensamos y decimos que es más 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 difícil comenzar el proyecto porque que porque no tenemos las ideas la capacidad no sabemos cómo comenzar el proyecto no sabemos cómo empezar a desarrollarlo no tenemos como ese entusiasmo de decir me voy a arriesgar supongamos cierto o que tal vez no sé qué tal pues por el camino me equivoque y pues básicamente no pueda continuar ese es el gran la gran respuesta de la gran mayoría de las personas y pues está bien está bien cierto cada cada persona tenemos en nuestra mente un mundo vamos a decir de cada persona podemos pensar diferente otras personas dicen que finalizar la tarea es más difícil pues bien acá vamos aquí va mi respuesta y esta es mi respuesta pues personal no yo lo digo con base a esto que ustedes acaban de ver esto los plátanos este cultivo para mí es algo realmente magnífico y algo que para mí ha sido único y exclusivo en en el desarrollo de este trabajo para mí porque nunca había trabajado en el campo nunca me había ensuciado las uñas de tierra nunca había sabido bueno nunca había entendido qué es cómo cómo trabajar bajo el sol que le pegue el sol a usted en la espalda que esté ahí haciendo un trabajo arduo en el campo entonces sin embargo cuando surge este 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 desafío de hacer una siembra pues mi motivación fue decir hagámosle sabía cómo hacerlo no sabía cómo hacerlo pero existía dentro de mí algo que se llaman las ganas las ganas de emprender de hacer algo nuevo de tener una mejora de tener un conocimiento y entonces dije aunque tal vez no lo haga un 100% bien aunque tal vez no surja tal vez como uno piensa aunque tal vez no llegue a ser como usted lo ha analizado lo ha mirado pero allí es el campo de batalla donde yo puedo aprender entonces yo dije yo inicio inicio así sea que por el camino me encuentre con varios obstáculos con varias caídas con varias digamos derrotas o con varias cosas que básicamente tal vez usted no haya hecho esto es lo más difícil para el ser humano iniciar porque tiene tanto miedo al fracaso tanto miedo al desarrollo de las cosas que directamente usted aunque tal vez no sepa mucho de lo que vaya a hacer directamente le permite durante el proceso ir mejorando ir cambiando ir desarrollando a vincular nuevas estrategias para que así de ese modo también las cosas se vayan dando mejor y yo lo digo pues con base al criterio de aquí del desarrollo que yo he tenido aquí en el campo porque básicamente yo no tenía ningún conocimiento pero yo dije yo quiero aprender mientras aprendo y me involucro y comienzo a trabajar siempre existe dentro de uno el temor de que tal vez no salgan bien las cosas pero aquí es donde entra un papel muy importante la fe usted puede hacer las cosas directamente pero cuando usted tiene fe aunque usted no la fe es bien básicamente como dice el texto la fe es la percepción de lo que no se ve es tener una creencia de algo que tal vez usted tal vez no puede ver pero que sabe que existe y ahí es donde usted comienza a desarrollar aquel trabajo usted comienza lo desarrolla pone su mirada en Jesús que es el único que nos puede ayudar a creer y a desarrollar toda la actividad pero lo más difícil para uno es comenzar decir listo voy a tomar la disposición y lo voy a comenzar a hacer voy a comenzar a desarrollarlo voy a comenzar y esto de aquí es donde entra un papel muy importante las personas hoy en día quieren aceptar al señor quieren aceptarlo pero les da miedo les da miedo en qué sentido tal vez por el pecado y es normal es normal que sientas miedo por el pecado pero te aconsejo algo comienza con el señor acércate a él dile señor aquí estoy a tu disposición estoy aquí para ti y verás que durante el caminar aunque vengan tropiezos vengan dificultades tú sabes y vas a saber que no estás solo estás con quien con dios que te está acompañando así que te invito y te animo a que tomes esa decisión todos tienen el miedo de empezar que no es muy difícil empezar porque es que no sé cómo empezar me da miedo que tal pase esto que tal otro y es normal que te pase eso es normal déjame decirte que es normal pero la toma de las decisiones las decisiones más difíciles más difíciles de la vida son aquellas que son para el cambio total de tu vida entonces deja a un lado el temor deja a un lado esa esa preguntadera digamos que me da miedo sino toma una decisión ahora acepta 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 ahora que hay tiempo ahora que hay oportunidad ahora que hay libertad y y acéptalo y comienza que van a venir derrotas como te dije tal vez puede ser que vengan las dificultades pero no te olvides que dios es el que está al lado tuyo para levantarte para acompañarte y así poder avanzar para poder proseguir y así en algún momento tú decir ah que rico nos encontramos ahora en el cielo nos encontramos en un lugar que tal vez eh la percepción de uno humanamente es muy limitada pero que podamos alcanzar la eternidad ese es el propósito que dios quiere con cada uno de nosotros que podamos encontrar la salvación te invito que y te animo a que puedas tomar decisiones para Cristo Dios los bendiga y desde este cultivo muy bonito los saluda Enrique Vázquez y nos vemos en otro video